GGG in the area, in the area, in the area GGG, 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 GGG Check, 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 vuelve el king Introduciéndome en la mix Para el mierda que habla mal de mi Las cosas son así por aquí Todo tiene su fin Tienes algo que decir Vengo a partir Tú me vas a huir La liga sigue su fin Represento la street Por aquí, por allí Difícil para ti el deal Vengo a por lo mío Me gano lo que puedo El país se entiende Y yo se lo pego de nuevo El paquista ni pa' ti Soy tu enfermero Soltándolo en el free En el mic Huele a fuego Hey No problemo Díselo a mi mano Estoy ganando puntos Para el resultado Aquí yo soy el bueno Tú el malo Yo sé que puedo tú Ya veremos ser hermano Tengo tanto para el barrio Me callo Estoy clavando un beat En un beat El Eduardo Ardo Quemo Caliento el sistema Suelto el tema ¿Qué mierda están hablando? Estoy dando todo de mí En cada track que hago Tú escuchas cállate Y no píes tanto Tonto Tanto Tengo un trato Lo pongo en marcha Lo parto Y lo machaco Porque yo soy hip hop 24 horas al día Con esta filosofía Desde que era un enano Hey Motherfucker Llego y toco el cielo In the place En tu área A punto de caramelo Para los freaks En su cara Que juegan a todo esto En su face Hola filo 08820 En el place Con estilo Sin kilo Y nos vemos ¿Qué te crees? Bandidos Están vendidos Con la demo Escafe Se achina la cara Cuando sueno Para casa Rapidito Cuando suena un hit nuevo Estoy derrapeada Hasta los huevos Tengo las manos rotas Y el cerebro enfermo Lo chungo es que sin esto No puedo Lo bueno con lo malo Lo malo con lo bueno Me sirve de mucho Para sentirme bien lleno Yo aquí cada día lucho Ni menos ni más Ni más ni menos El Prat en tu área Haciendo ruido otra vez Nuevas generaciones Vienen para crecer ¿Lo ves? Todo sigue su curso Como el 1, 2, 3 Lo tienes, lo coques Lo sueltas, lo dices Y esto es lo que pasa En el Prat Express Mucho por hacer Lo sabes bien Que suene bien Metiéndole 100 Siempre al 200% Con música creen Para todo este pipe Ven Rap por ley Quemo el 666 Hoy Dios nos bendice Mañana también Mantengo la fe Ardan los diablos Te doy mi energía Todo está en tu mano Créeme Estoy controlando el corte Haciéndolo cálido Para el primo de tu amigo Y el tío de su hermano Estoy haciéndome fuerte En cada línea que hago Para que después no digas Que no te lo clavo Suelto el golpe Manejo el ámbito Parto el molde Y sigo intacto Un crack en el corte Haciéndolo fantástico In the place Así de fresco Y soltándolo Dispáralo No hables demasiado Síguelo cántalo Si quieres bailalo Dámelo Vamos arriba Las manos Los pies en el suelo Reventaré los vlog De todos los barrios Hey motherfucker Llego y toco el cielo In the place En tu área Punto de caramelo Palafix Es su cara Que juegan a todo esto En su face Hola filo 08820 En el país Con estilo sin kilo Y nos vemos ¿Qué te crees? Bandidos tan vendidos Con la demo Es café Se achina la cara Cuando sueno Para casa rapidito Cuando sueno hit nuevo Estoy derrapeada Hasta los huevos Tengo las manos rotas Y el cerebro enfermo Lo chungo es que sin esto no puedo Lo bueno con lo malo Lo malo con lo bueno Me sirve de mucho Para sentirme bien de nuevo Yo aquí cada día lucho Ni menos, ni más, ni más, ni menos